El cuestionamiento del origen de la vida es tan viejo como el pensamiento. A lo largo de los años, grandes científicos y pensadores buscaron darle una respuesta. En el año 300 a.C., Aristóteles creía en la generación espontánea de la vida, la cual postula que algunas porciones de materia contienen un principio activo, que gracias a él y a ciertas condiciones adecuadas, producían un ser vivo. Por ejemplo, creía que el huevo de la gallina poseía ese principio activo, que lo convertía en pollo. También creyó que la basura o elementos en descomposición podían producir organismos vivos. En el siglo XVI, Jean-Baptiste van Helmond quiso comprobar la teoría de la generación espontánea y se atrevió a dar una receta. Los piojos, las garrapatas, las pulgas y los gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y estremendos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor cambia y el fermento. Surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de la cáscara de trigo, cambia el trigo en ratones. Pero lo que es más notable aún es que se forman ratones de ambos sexos y que estos se pueden cruzar de manera normal. Alrededor de 1650 se creía en la generación espontánea. Francisco Reddy era uno de los que dudaba de esto, por ello realizó un experimento para contradecirla. Su experimento consistió en colocar frascos que contenían carne, algunos serpientes, peces y anguilas. Uno los dejó sellados, otros destapados y otros cubiertos con una rejilla. Después de unos días, los frascos abiertos presentaron gusanos y otros organismos. Reddy concluyó que la vida solo puede surgir de una vida preexistente y esta teoría se le conoce como biogénesis. A pesar de los resultados de los experimentos, la gente seguía creyendo en la generación espontánea y Francisco Reddy se vio obligado a admitir que ciertas ocasiones sí se podía dar la generación espontánea. Para el siglo XVII, Anton van Lingwenhoek, creador del microscopio, examinó varias sustancias con él en las cuales encontró organismos vivientes muy pequeños que no se conocían con anterioridad, dando más esperanzas a la teoría de biogénesis. Aunque no se dedicó a apoyar ninguna de las dos teorías, Anton se oponía a la teoría de generación espontánea y junto a Reddy y Swan Berdang hicieron numerosas observaciones entre ellas la reproducción de los insectos. Durante varios años se realizaron diferentes experimentos aportando a las teorías de biogénesis y generación espontánea. John Needham era uno de los que apoyaba la teoría de generación espontánea y por otro lado, Lázaro Spalanzani, la de biogénesis. Ambos realizaron experimentos apoyando su posición. En 1858 todavía quedaban duras. Es entonces que Luis Pasteur entra en la escena de estas encendidas y antiguas polémicas. Pasteur fue un científico prolífico. Sus estudios abarcaron los temas más diversos y muchos constituyeron verdaderas proezas científicas. Este químico francés, entre muchas otras cosas, sentó las bases de la cirugía séptica. Realizó estudios que ayudaron a atacar al carbunco, produjo una vacuna contra la rabia y salvó a la industria de la seda francesa de la extinción al dilucidar como se transmitía la enfermedad que acababa al gusano de seda. En 1858, Pasteur hizo su ingreso en la candente problemática de la generación espontánea cuando, el 20 de diciembre de este mismo año, Felix Kochet envió una nota a la Academia de Ciencias. En ella mostraba su apoyo a la teoría de la generación espontánea. Al año siguiente, se publicó un tratado de generación espontánea, donde dice Cuando la meditación me llegó a la certeza de que la generación espontánea es todavía uno de los medios empleados por la naturaleza para la reproducción de los seres, me dediqué a descubrir mediante qué procedimientos podían evidenciarse estos fenómenos. Como consecuencia de esta publicación, Pasteur contesta a Kochet de la siguiente manera. Pienso que cometéis un error, no al creer en las generaciones espontáneas, porque en semejante problema es difícil no tener ideas preconcebidas, sino al afirmar las generaciones espontáneas. En las ciencias experimentales, es siempre erróneo no dudar mientras los hechos no nos obliguen a hacer una afirmación. En mi opinión, se trata de un asunto en el que se carece por completo de pruebas decisivas. La Real Academia Francesa de Ciencias no sabía quién tenía la razón, ¿Pasteur o Kochet? Y decidió premiar a quien realizara el mejor estudio sobre las generaciones espontáneas. Las diferencias entre Kochet y Pasteur eran muy notorias y entre ellos se refutaban sus ideas por medio de experimentos. Por un lado, Kochet realizó una experiencia donde toma una botella llena de agua hirviendo y cerrada herméticamente, la introduce boca abajo en una vasija con mercurio. Cuando el líquido había bajado su temperatura, introduce en la botella oxígeno y nitrógeno que había obtenido mediante métodos químicos. Además del aire artificial, agregó un preparado de pasto que había expuesto a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo previamente. Luego de unos días, aparecieron microorganismos, lo que validaba la idea de que puede originar vida a partir de soluciones inanimadas. Pasteur realiza otra experiencia, donde introduce en una botella una infusión con levadura. Los recipientes poseían un cuello alargado con forma de S bien marcado en sus puntas. Servía durante un tiempo para que el vapor expulsara el aire contenido dentro del recipiente. Cuando el frasco se enfriaba, rompía los cuellos de las botellas en diferentes lugares para que el aire vuelva a introducirse en los recipientes. El aire debía estar libre de gérmenes, por lo que para revisar los cortes, calentaba la pinza y alistaba el recipiente en su ropa para no contaminar los líquidos. La experiencia la realizó a las alturas para demostrar que el aire era libre de gérmenes y no se contaminaban, por el contrario, las expuestas aire común se llenaban de moho. ¿Por qué permanecían entonces estériles los frascos después de que entraba el aire a través del cuello de la botella en forma de S? ¿Por qué no podían entrar los gérmenes? Era debido a que el aire se lavaba en la humedad que quedaba en las curvas del cuello después de interrumpir el calentamiento. Al comienzo, cuando era rápida la entrada del aire, la acción purificadora de este lavado se aumentaba con la temperatura del líquido, aún suficientemente elevada para matar a los gérmenes que se ponían en contacto con él. Más tarde, las paredes húmedas del cuello retenían los gérmenes del aire según iban pasando a través de la verdura. La academia otorga el premio a Pasteur debido a que justifica el error del experimento de Puchet y la demostración de que un líquido con materia orgánica se puede conservar libre de microbios si se lo mantiene aislado de manera adecuada. Tiempo después, Tyndall descubre que hay microorganismos como los que contienen el caldo de heno o pasto capaces de resistir temperatura superior a los 120 grados centígrados. Si el experimento de Pasteur se hubiera hecho con caldo de pasto y no con caldo de levadura, el aire no se había calentado, por lo cual su fuerza vital no podría haberse destruido. Los matraces se habrían contaminado y se hubieran desarrollado gérmenes de manera que la generación espontánea seguiría vigente. El experimento de Pasteur no demostró que la generación espontánea es imposible, sino que la vida microbiana no aparece en un medio orgánico bien esterilizado. Sin embargo, la Academia de Ciencias avala científicamente la teoría biogenética a partir de las conclusiones de Pasteur, aunque la historia lo hará realmente en el año 1953 con el experimento de Miller, que resuelve que la generación espontánea no es posible. Gracias por ver el video.